Mi amor, no te vayas a enojar, pero creo que no voy a toser pasta. Y en todo el tiempo que me la pasé planeando, estoy al punto perfecto, para ningún error posible. Y ahora me dices que no vas a comer pasta. No te pongas así. Una bestia para mi mujer, queriendo darle una sorpresa de lo más grande. Me voy a diez tiendas distintas a buscar el vino que mejor vaya con la cena. No estoy bueno. ¡Con un demonio, Leodora! ¿Quieres vino o no?